El municipio de Oaxaca de Juárez, en el marco del 486 aniversario de su elevación al rango de ciudad, realizará una serie de actividades artísticas y culturales, entre las que destacan los eventos denominados Conversatorio Oaxaca y su Historia, además de Tarde de Moda en Oaxaca. El primero es un espacio donde se reunirán historiadores como el doctor Francisco Cervantes, el doctor Salvador Orozco, además del chef Alejandro Olmedo y el arquitecto Prometeo Sánchez, quienes hablarán sobre los acontecimientos más relevantes de la ciudad, mismo que se realizará el miércoles 25 de abril a las 17 horas en el Teatro Macedonio Alcalá. Mientras tanto, el próximo 27 de abril a las 19 horas, se realizará Tarde de Moda en Oaxaca, a un costado del Templo de Santo Domingo de Guzmán, evento que busca impulsar y proyectar el talento de los diseñadores locales, cuyas creaciones serán inspiradas en los trajes auténticos de las ocho regiones de Oaxaca, con diseños contemporáneos. También dentro del marco de las festividades de la ciudad de Oaxaca vamos a tener Tardes de Moda en Oaxaca. Como ustedes saben, el año pasado ya tuvimos una pasarela de Tardes de Moda en Oaxaca. ¿Cuál es el objetivo de esto? Empezar a desarrollar la industria textil en Oaxaca, que es una industria que ha permanecido durante muchos años. Sin embargo, creo que no se han volteado los ojos hacia esa industria que nos puede generar empleos y riqueza para los oaxaqueños. Es tendencia mundial, Oaxaca es tendencia mundial. Los festejos comenzarán la mañana del 25 de abril a las 7 horas, con las tradicionales mañanitas a la ciudad, interpretadas por el tenor de Antequera, Luis Adrián, en la Alameda de León, seguido de una convivencia popular con degustación de tamales y atole. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.